Ha salido de una relación tóxica y no ha habido forma de hacerle entender que ya no estamos juntos. Me acosa todos los días, está pendiente si subo algo, que incluso lo dejé de hacer y lo bloqueé de mis estados. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué hago para que él entienda que ya no estaremos juntos? El error tuyo es querer que él entienda. Ese es tu error. Si ya usted terminó y usted lo explicó verbalmente hasta por escrito, sin darte cuenta, seguir aplicando es seguir teniendo una unión con él, un vínculo. Aunque sea para insultarse. Y el obsesivo se conforma con eso. Entonces, es bloquearlo, es dejarlo en visto, es no contestarle, demostrarle que a ti no te interesa nada con él. Es, óyeme de nuevo, bloquearlo. Y cada número nuevo que el tipo salga y que el tipo vuelve y bloquea lo que tú bloquees 20, en un momento se va a cansar. Y en las redes sociales, bloquearlo. Y a tus amigos, nadie me hable de él. El que me hable de él, me distancia. No me interesa estar con esta persona. Y tú no puedes dejar de subir cosas. Ahora bien, tampoco lo provoques, hermana en Cristo. Aquí está. Espérate. Todo tiene su momento. Es verdad, ya tú estás soltera. Pero estás con una persona obsesiva que eso lo puede intensificar más. Entonces, bajo perfil, tú vas a subir tu cosita, pero bajo perfil, porque ese es otra también. La puya, la puya. No le tire gasoya a esa leña. Estoy como nunca. Nueva temporada. Estoy acabando. Fitness. Nueva vida. Tú lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer.